Poderlo compartir en YouTube. Así que, ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Muchísimo gusto ahorita que nos están viendo en YouTube. So, vamos a empezar ahorita con este webinar acerca de cómo tener ese Perfect Call Flow. Ahora, si bien es cierto, las interacciones anteriores han sido meramente, digamos que 80% español, 20% inglés. Esta vez va a ser un más 60-40, ¿ok? 60% inglés, 40% español. Y así hasta que poco a poco sea fully in English, ¿ok? Lo que queremos es que ustedes vayan, like, step by step practicando todo lo que ustedes deben hacer para poder tener un Perfect, o para poder practicar su inglés. Por el momento les voy a poner en modo a todos para evitar el background noise, pero quiero que tengan esto, pues. So, The Call Center Perfect Call Flow, ¿ok? Ya que ustedes tuvieron la interacción con David, chicos, quiero que me digan lo siguiente. Quiero que nos comentar, vayan poniendo lo siguiente. Cualquier pregunta que les haya quedado respecto a la presentación de David, tal vez él no les pudo contestar por tiempo porque yo estaba como que loco ya, ¿qué onda? No, mentira. So, pueden ponerla en el chat para que así yo les pueda contestar. So, veo aquí varios como que, thank you, David, gracias, Mr. Perez, good job. Manau, ustedes nos podrán ayudar recomendando un lugar para vivir. Fíjate que sí y no. Sí, porque, yeah, we can do it, like, pero no, porque ¿qué tal si te pasa algo? Ay, Vic me dijo que fuera ahí. O tal vez pasa algo y el arrendatario va a decir, ay, Vic me dijo que esta persona. So, eso es algo un poquito más personal. No te podríamos decir dónde vivir, ¿me entiendes? Entonces, para continuar, chicos, en cuanto a la presentación. So, este es un poquito de mí. Por si no lo sabían, mi nombre es Marvin Emanuel Salazar. Soy Senior Recruitment and Marketing Specialist para IBEX Nicaragua. Desde, pues, hace como dos meses que me promovieron. Pero desde el 2018 que entré en IBEX, he sido Recruitment and Marketing Specialist, ¿ok? So, ese es un poquito de mí, empecé como todas las personas tomando llamadas. Empecé en una cuenta que era más que todo acerca de tarjetas de crédito. Fue muy bonito, estuve 19 meses en esa cuenta. Hasta que, pues, pude ser promovido para reclutamiento. Sí, me gusta el judo. Si ustedes ven, me gusta morder la medalla. Es en específico, es de oro, ¿ok? Aclaro, es de oro. Se ve un poquito plateada, no sé qué. Pero sí, es de oro, ¿ok? Fue uno de mis logritos cuando estaba entrenando en full. Ahora, pues, solo conservo las memorias. Y se me fregó la rodilla. So, yeah. So, ese es un poquito de mí. Igual me gustaría saber de ustedes. Pueden poner en los comentarios. Hey Marvin, me gusta también el judo. Algo que me gusta también es la ópera, chicos. La música clásica. Todo lo que tiene que ver con cantar. ¡Hey David, ¿cómo estás? So, eso es muy bueno. So, chicos, si ustedes tienen ese tipo de gusto. No, a mí me gusta la música banda. Menos que sea Bad Bunny. Bad Bunny no. Se me va, por favor, de la reunión. No, mentira. Mentira, mentira. Bad Bunny es tu honey. No, no. A mí me gusta Bad Bunny. Una que otra. Música de banda. Michael Jackson. Like, créanme. Esto es muy bueno. So, lo bueno es divertirse. Ya que saben un poquito de mí, quiero presentarles lo que es el primer paso en el call flow. ¿Ok? So, whenever you are handling a phone call, what you have to do is a following. Yes, you have to greet the customer. ¿Por qué? Porque si el cliente no sabe con quién está hablando, I mean, like, ¿entendés? Se puede equivocar la persona. Por ejemplo, a mí me ha pasado que llamo para apagar la luz, pero estoy llamando a los del agua. Y es como que, no, señor, usted está llamando a los del agua. Bueno, aprovechando esto de aquí voy a apagar. So, eso es lo importante. Al momento that you are greeting the customer, you introduce yourself with your name. Y también introduce the name of the company to the customer too. Por ejemplo, thank you for calling IBEX call center. This is Marvin. How may I help you? Entonces, así ustedes pueden presentarse ustedes mismos y darle a conocer a la persona que están llamando a esta compañía. Si no les dicen nada, entonces es perfecto, todo bien. So, algo muy importante de esto, guys, is that you make sure that the customer knows that they are talking to a human being, ¿ok? So, they are not only talking to an automated system. They are not talking to a machine. They are not talking to a bot. They are talking to another human being con problemas, con deuda, alguien que puede entenderlo, alguien que puede usar empatía, engagement, y some other, like, stuff that we'll, like, use or explain within a minute. So, first thing, puede ser greeting or needs to be greeting. Ahora, ahorita en los comentarios, chicos, en los comentarios me refiero en el chat de Zoom, ¿verdad? Y también sin YouTube, puedes poner en los comentarios, porfa. So, quiero que me contesten lo siguiente. ¿Cuáles serían las mejores maneras de contestar el teléfono? So, for example, let's imagine that you are a call center representative for IBEX money transfer, for example. So, that's a campaign you are actually working for, IBEX money transfer. So, how would you answer the phone call? Dice Lester Palma, thank you for calling at IBEX. This is Lester, speaking how. Oh, I'm sorry, lo siento, Lester, tengo que aprender a leer. So, thank you for calling at IBEX. This is Lester, speaking. How can I help you? Pretty good. Excelente, Lester. ¿Algún otro ejemplo, chicos, de cómo ustedes podrían contestar? So, estoy esperando todavía en los comentarios. Uno muy bueno. ¿Le voy a decir cómo yo contestaba? Es muy largo, pero, ah, era el mío. So, I normally answer the phone like this. Thank you for calling. Thank you for calling IBEX money transfer. My name is Marvin. Who do I have the pleasure to be speaking with? Logo, super largo. I know. Pero that was the way I was, like, you know, speaking to the customers. So, dice ahorita, déjame ver. Creo que hay otro comentario. How may I assist you, dice Lester? Ahora, hello. Thank you for calling. This is Valesca. How may I help you? Perfecto. Si ustedes se fijan, no hay ciencia, chicos. So, muchísimas gracias. And, guys, no worries. Okay? You can, like, participate on the meeting through the Zoom chat. Así que no tengan miedo de escribir sus comentarios. I'll be here more than glad to read them all. Okay? So, this is the greeting, guys. This is a very crucial and important part. Again, you make sure de que el customer sabe de que está hablando con un human being, que ese human being tiene un nombre y que está llamando a la empresa correcta. Okay? Dicen Miguel Rosales. Thank you for calling that IBEX Money Transferred. This is Miguel Rosales. How may I assist you today, sir? Muy bueno. Excelente. Un pequeño consejo es que, y si a lo mejor es una chica, entonces pongámosle, o si a lo mejor es un chico que le gusta que se le traten como chica o viceversa. So, quitemos el sir hasta que sepamos cómo a la persona le gustaría to be addressed. So, hasta today estaría bien. Entonces, esa es la primera parte. Dice Deyanita, thanks for calling. This is Deyanita. It's my pleasure to help you. How may I assist you today? Chicos, los que están viendo que tal vez no tienen experiencia de servicio al cliente, usen estos comentarios, escríbanlo, para que de esa manera sepan cómo contestar. Y cuando vengan a una entrevista, o cuando tengan un roleplay, you now have, like, you know, las frases necesarias para poder participar. Dice Oscar, thanks for calling IBEX. My name is Oscar. May I help? How may I help you? Muy bien, muy bien. So, después del greeting, guys, viene lo mismo, pero desde el otro lado del teléfono. ¿Cómo así? De-authentication. Whenever you are calling someone, ¿qué pasa? You have to make sure that you are talking to the right person. Así como la persona tenía que saber que estaba hablando con la compañía o persona correcta. So, now you have to make sure you are talking to the right customer. ¿Por qué? Whenever you are calling someone, o whenever you are receiving a call from someone, lo único que vos tenés para validar que está hablando with the right person, es su voz. La información que te da a través de la llamada. Si vos vas al banco y querés hacer una transacción, te piden tu número de cédula y se fijan que la persona en la cédula sos vos. Pero en un teléfono, ¿cómo le vas a compartir tu cédula? Para que veas si sos la persona correcta. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pedir piezas de información. ¿Qué piezas de información son necesarias para validar un cliente? Primero que nada, chicos, el nombre. Correcto. Regina Valerio, usted acaba de decir, May I have your full name, please. Perfecto. Ahora, pero Marvin, a veces sale el nombre de la persona popped up on the screen. I mean, yes, pero el customer no sabe eso. So, ellos van a decirte como que, How, how do you know my name, eh? Entonces, se te va a poner enojado. Y no queremos que eso pase. Con ustedes, ustedes roban la información. Ustedes, no. So, lo mejor es, May I have your full name, please. Ahora, cuando ellos te pregunten el nombre, And you have to write it down, Make sure that you are spelling the name correctly. Entonces, por ejemplo, Genesis nos propone, May I have your first and last name, please. Yes, first and last name works. Ahora, te dicen, My name is Valesca Tuahiba-Tetanahitsi. And yes, actually, that's an actual name. I had a friend which Tenía ese sobrenome, ese apellido. It was like Tuahiba-Tetanahitsi. ¿Y era como que? Oh? So, yeah. What you can do is like, May I please make sure that your name, I have it spelled correctly. So, let me just spell it for you one time. And then you use the... And then you use the military alphabet Or the phonetic alphabet. ¿Qué significa eso, Marvin? ¿Qué me estás hablando? Bueno, this military alphabet Or the phonetic alphabet Se lo voy a poner aquí en el chat del grupo Para que lo investiguen en Google, ¿ok? Uno es el phonetic alphabet Y el otro es el military alphabet Ok, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el military alphabet Voy a empezar a letrear diciendo Tipo en español cuando decís Ve de burro, sé de casa Lo mismo, pero En inglés. So, it would be like, Let's say Marvin, for example, my name. Using the military alphabet will be like I'm sorry, the phonetic alphabet will be like M as in Mari A as in Alpha R as in Romeo V as in Victor I as in India And then N as in Nancy If you see, I spell my name like letter by letter And le di como que, ok Porque, por ejemplo, a veces pasa Ve de vaca o ve de burro En inglés se puede confundir si no lo pronuncias bien O T o D So, ese kind of alfabetos son buenísimos So you can, like, you know, write down the information correctly Peor si está en una cuenta de dinero ¿Por qué? Porque si la persona no tiene el nombre correcto Like, spelled Simplemente, they are not going to receive the money They were transferring Or they were requesting Or whatever So, es muy importante tener el nombre correcto So, primer pieza de información That you always have to ask for Name Ahora Segunda pieza de información, chicos What would be that? Account number Or ID number Por ejemplo Cuando yo llamo al banco Me preguntan ¿Tiene el número de tarjeta de crédito? ¿Tarjeta de débito? ¿Tarjeta de crédito? O No, no lo tengo Ah, me podría compartir entonces su número de cédula So, it could be either or Or A veces both So Siempre pregunten Por el nombre Y el account Linked to that name Para que podamos hacer eso So, una vez tienen el account Para poder, like, you know Work on it Like on the screen O And you have also the name of it ¿Qué van a hacer entonces? Bueno Ustedes preguntan por una final piece of validation It could be the last four digits Of the social security number It could be the date of birth It could be the last four digits Of the account number I mean, like, the full credit card number For example So Dice Lester Palma Could you provide me your account number, please? Yes That's more than enough To ask Sometimes People say something like Can you please be kindly enough To provide me your account number Or the last four digits Of your social security number Your whatever you need to ask for May I have your ID card Social security number Dice Deyanira Ah, por cierto Dijo Roberto No había leído el comentario It's hard to pronounce Indul Last names Yeah, es cierto So Eso les va a ayudar bastante So Una vez That you Have the authentication Set O sea Ya no hay nada más Que preguntarle al cliente Ya ellos saben Que están hablando Con ustedes So Viene la parte La carnita Del asunto ¿Verdad? Esta es la introducción De la llamada Actually Lo que he pasado hablando Durante los últimos 15 minutos Realmente sucede En 1 a 2 minutos máximo Y eso que mucho So Viene la carnita chicos Y eso es lo siguiente The resolution Ahora ¿Qué es the resolution? Por ejemplo Aquí tengo como el first First step Es Find a reason for calling Lo primero que ustedes preguntaron Al principio Recuerdan How may I help you today Mr. Customer So Yes You'll find a reason for calling Asumamos que estamos En Una tienda En línea Ese va a ser El perfil de hoy Para cuando vayamos A las prácticas Cuando vayamos A los role plays A los mockers Al final de este webinar So Por ejemplo Asumamos que somos Una tienda en línea The biggest Online Store in the world Por ejemplo Ahora ¿Qué sucede con esto? Imaginemos que el cliente Te llama So David Haceme la introducción Como que fuera un agente Hi My name is David Blah 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 Loco 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 Lo siento Lo puse on the spot My bad My bad So Dice Hénesis Voy a poner la voz de chica Entonces In order In order for me To assist you I will need To gather Some information To fill out The request May I have Your address Yes My address Is 1234 Guapo Street Miami Florida 12345 Okay Thank you May I have Your full name Please Marvin Salazar May I also Have your contact Phone number 12345678 Okay Thank you so much So How may I help you Today Mr. Marvin Oh yeah The reason why I'm calling Is because I'm kind of upset With you guys Because Well I really needed to Buy some like Baseball stuff For my kid Because he's actually Joining the The school team Like this Saturday You know The day after tomorrow And what happened I haven't received it yet And I asked for it Like last week And it was supposed To arrive Like within Three days And it's been More than a week already And I haven't received it So Help me out Immediately Because I really need that For tomorrow And I already pay for it You already took the money Out of my account So Please solve it Es un escenario De un cliente Que está haciendo Straightforward Que está molesto Que está aquí Que está allá Entonces ¿Cuál sería La mejor Manera De Resolver Esa cuestión Pongan en los comentarios Ahorita Quiero saber ¿Qué opinan ustedes Sobre lo que se puede hacer O cómo se podría contestar A lo que yo les acabo de decir Before I give you the final Digamos example Dale David Ya puedes participar Ya lo tienes Thank you for calling Blah 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 My name is David Can I get your first And last name Nope I'm just kidding Marvin Salazar Thank you Marvin Thank you Mr. Salazar In order to access Your account Can you provide me Your ID number Or Why do you need that Well in order To give you Put the resistance I will need that Information Can you provide me That please Ok So that would be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 And Thank you very much For your information Just allow me a second To get your account Ok Thank you Ya bien Sencillito Sencillito Nos dilatamos Menos de 15 segundos So most likely That's El opening And then I give you The whole context Of the reason for calling So chicos Estoy esperando todavía Sus comentarios Acerca de How would you address What I just said Que fue lo que O que pueden ustedes hacer En caso de que un cliente Les diga Lo que yo les dije Dice Miguel Rosales I really understand How you are feeling sir Let me tell you That you are talking With the right person Miguel mira Estoy enamoradísimo De vos ahorita So Mira ¿Por qué te digo Que estoy enamoradísimo De tu comentario Ok So Por lo siguiente Parece que He estado En los webinars Pasados Y usaste Lo que meramente Se Necesita I really understand How you are feeling sir Empathy Let me tell you That you are talking With the right person Taking ownership Engagement No lo dejaría Ahorita Como que Tan fuerte Porque la persona Es tan molesta Lo que quiere Que le resolvas Entonces Que necesita Primero Usar el empathy Como vos lo hiciste And then taking ownership Una vez que la persona Ok I'll trust you But I need you to fix it now Allí O vos le podría usar Un engagement statement How Sir no worries Again I'm here for you I'm not gonna hang up Until we end up This call I mean With a resolution And trust me I know what you're going through Because I actually have a kid That's going through The football team too And I know how important That is for For our kids You know Like To be able To do sports So Ya se fijaron Ya yo le dije al brother Dude No solo te voy a ayudar No solo te entiendo Lo que estás pasando Pero también Reconozco Lo importante que es Porque yo paso por lo mismo O sea Tengo un hijo también Brother So Ese tipo de engagement Eso que ellos sepan Que Oh este madre me entiende Es lo que ustedes Necesitan crear Entonces I'm sorry to hear that Sir I totally understand Your frustration Lester Palma Muy bueno Sin embargo Let's avoid using Negative wording ¿Por qué? Porque va a decir Yes I'm frustrated With you guys You suck So En vez de usar Ese tipo de Let's say Negative statements We can use I'm so sorry To hear that From you sir I totally understand What you're going through Ya viste Lo dejas neutral Tal vez no algo positivo Pero lo dejas neutral Ahora Dice Genesis I understand you Allow me The opportunity To make Right For make it right For you Perfecto Taking ownership Es super importante Y por eso chicos Antes de este webinar Hicimos el webinar De los tres pilares De customer service Que son Recuerden To be empathetic To be engaging And to take ownership Of the call So ustedes Ya are pretty much ready Y saben ahora Como Locate Or allocate Or Put Or use No sé Cual Usar Este tipo De herramientas De soft skills En un contexto Real Entonces Dice Dice Valesca I'm sorry I'm so sorry Sir Really understand Your situation Let me help you Brian López Guzman To everyone Dice First of all I'm really sorry You had to go through All of that Perfecto You are using Empathy You are letting The customer know That you care About his issue That it is not Only the Llamada Número Noventa Del día Que tenés Sino La llamada En la cual Vos tenés Toda tu atención Para resolver Dice Deyanita I apologize For the inconvenience Let me assist you Today I'm here to help You to solve This situation Eso es lo que Necesitan Decir Chicos So yes Muy 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 bien Ahora Continuemos Entonces Chicos Denme un segundito Pa 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 Entonces Una vez que nosotros Hacemos los statements Correctos Para que la persona Sepa Que debe o no hacer O como debe O no sentirse Entonces We provide options Por ejemplo Que options Le podemos probar Pongan ahorita En el chat Que tipo de opciones If you were that customer Que es lo que le gustaría Escuchar Que va a pasar Pongan ahí En español O en inglés No hay ningún problema Whatever you think Sería lo que ustedes Como cliente En esa situación Le gustaría usar Que pueden hacer O que opciones Le gustaría haber recibido If you were that customer So yeah You can You can do it now Dice Okay Dice Ángel Quintero I'm sorry to hear Your situation I will help you At all costs Do not worry About how important About it I know how important This is for you And your child Yeah Perfecto Muy bien You are taking full ownership Of the situation So Mientras ustedes Piensan en sus respuestas Sobre lo que él estaba diciendo Chicos I want you to think about this Whenever you are talking To a customer You have two types Of customers Or I mean Two kind Or two types Of customers The straightforward customer And the full of context Customer Okay Por ejemplo Si ustedes se fijaron Este customer Que ahorita Estábamos Usando en el roadplay ¿Qué tipo de cliente era? Era un straightforward O era un full of context Customer Escríbanlo ahí Mientras Miguel Rosa Le dice Send me Send the product As soon as possible And send it With free shipping For the inconvenience Yeah Si había un costo de envío Hermanazo I know La paseamos La embarramos So I'm gonna send you for free I'm gonna send you this for free And Y le está garantizando De que lo va a recibir en tiempo You can provide a discount Correcto Dice Luis Andrés García Yes You can perfectly provide el descuento Para que él sienta de que No solo se está reparando el problema Sino que se está agregando valor a eso Para que te sintas como que Un cliente valioso En el sentido de No solo quiero reparar Sino quiero compensar Por lo que has pasado You will get it ASAP A refund Dice David Si no David Porque Un refund Significa No te pude resolver Y te voy a dejar En el mismo punto Donde estabas Hace una semana En el cual Ni siquiera habías comprado El artículo Entonces Muy difícil Tal vez sería Darle un 100% discount Si eso era lo que querías decir Pero la idea O la intención De esta llamada Es resolverla Que el cliente Obtenga Lo que necesita Entonces Si te recomiendo Que en vez de un refund Sea Un Let me help you With a discount Let me give you free shipping Let me expedite this To be sent Overnight Y si te llega Twice No worries We'll take care of it Porque eso es algo Que puedes hacer también Hace el pedido nuevamente Desde cero Y que le llegue Overnight Blah 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 Y ya Ya te encargaste Como compañía De resolver ese issue Por ejemplo So Le decía A los dos tipos De customer Y dice And what happened If we cannot send it overnight Pues We have to look For another solution Algo que les dije En los webinars pasados Es Lo siguiente Que Una de las herramientas Principales Era To think Outside of the box Ok You have to learn How to think Outside of the box O sea Le voy a dar un ejemplo No sé si usted Ha escuchado La historia Del gato De Schrodinger Oh Schrodinger No me acuerdo Yo no sé alemán Cuando aprende alemán Lo pronuncio bien So Schrodinger Era un Un físico Nuclear Que en cuanto A la cuántica Ah Ya son palabras Bien raras Pareciera que la estoy Inventando Pero es cierto So Era un físico Cuántico Que Al momento De querer Explicar Cómo funcionaba La física Cuántica Como tal Propuso el siguiente Experimento Dijo Dijo Para explicar Cómo funciona La física cuántica Y por qué parece Tan irracional Como la pintan Les propongo El siguiente Experimento En una caja Pondré un gato Con un temporizador Que al finalizar Puede O no Activar Un mecanismo Que liberaría Veneno Dentro de la caja Y que Mataría Al gato En caso de romperse Entonces Mientras no abramos La caja El gato Estaría Tanto vivo Como muerto Al mismo tiempo Y la única manera De averiguarlo Es Abriendo la caja Claro Protegido Porque hay veneno Right So Eso funciona En este tipo De contexto Chicos Ahora Quiero que ustedes Imaginen Si El problema Es esto O sea El gato Es el issue Que está teniendo El customer O sea Se puede Enviar Y reparar El asunto O no se puede Entonces El gato Está vivo Y muerto Al mismo tiempo Mientras estamos En la llamada Entonces Lo que quiero Preguntarles Es ¿Cuál es la única Manera De saber Si se puede O no resolver Abriendo la caja ¿Qué significa Abrir la caja En este contexto? Look For Options Ok No lo puedo enviar Overnight I'm gonna give you a discount No lo puedo dar Un discount I'm gonna give you free shipping I'm gonna give you free shipping I'm gonna give you a gift card I'm gonna give you a gift card I'm gonna talk to my supervisor And give you a credit For next purchase I cannot give you that So you keep trying You keep striving You keep getting solutions For the customer This kind of job Guys Is for you To be a solution Provider Ok Ustedes son los que Deben proveer Este tipo de soluciones A las personas No es una opción Decir Let me transfer you To my supervisor No Porque para eso Hubieran llamado Al supervisor La idea Es que ustedes Sean esa persona Que como al principio Le dijeron Con todas las de la ley I'm the one here To help you sir No worries I'm gonna take care Of your issue Immediately So yes Que ese taking ownership No sea solo De palabras para afuera Sino que sea algo Que ustedes van a tomar A pecho Dice Roberto Conrado I think if we offer Refund Customer will stop To buy In the company Schrodinger Dice ahí Que se pronuncia Dice Valesca Ok So chicos Siempre recuerden To think outside of the box Give another solution Like Give another solution That is not related To what's ordinary Es lo que va a ser La diferencia Entre ustedes Y nosotros Por ejemplo Un ejemplo Que me gusta dar a mí Miren ¿Quién habría pensado Que algún call center Hace unos cuantos años Iba a estar haciendo webinars? O iba a estar haciendo Virtual process? Pues sí IPEX fue el primero En hacer virtual process Y seguimos haciendo Virtual process Los demás quieren Como que intentarlo But they either Don't know how to do it Or they are simply Not interested in doing it Pero nosotros sí Y por eso Estamos acá chicos Haciendo webinars Semanales Haciendo este tipo De interacciones Con ustedes So Eso se llama Pensar Fuera de la caja Hacer algo que nadie haría Pero que igual Te traería beneficios Entonces Sigamos con la presentación Once you There is always a way Entonces Ok perfecto Vamos a seguir chicos Miren Una vez Que ustedes Ya se presentaron Ya hicieron Que el cliente Se identificara Y Y también Ustedes Ya le proveyeron Solución Al cliente En cuanto a lo que Deben hacer Entonces viene la segunda parte Que es el Recap ¿Qué significa esto? Que ustedes Están asegurándose De que Todo lo que han hecho En la llamada Es lo que realmente Tenían que hacer Esto te ayuda También para saber De que hiciste El proceso De manera correcta Una vez Yo le hice todo Al cliente ¿Y qué pasó? Hasta el final Me di cuenta Que no le había preguntado Su nombre Y era como que Ok mister No esperate No le puedo decir Su nombre Si no me lo ha dicho Just to double check May I please have Your first and last name Y ya me dio el nombre Y fue como que Ok so mister tal So a veces pasa Y eso es lo importante Del recap You do Or you make sure De que Estás haciendo Lo que el cliente Te pidió De la manera correcta Y que no Falta nada más Entonces La recapitulación Es muy importante Chicos You will always Have to recap On your calls Para ayudar al cliente A recordar A veces me pasa esto Tal vez llamo A algún lugar Y quiero hacer esto O lo otro Y de pronto es como que Espérate 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 Se me olvidó esto Y tal vez El man había colgado O si no Este Hay algo más que hacer No fíjate que no Y pronto No como no hermano Fíjate que tengo que pagar Otra factura So Esos son tipos de cosas Que ustedes tienen que ayudarle Al cliente A que pueda Tener Un one time resolution En un single call O sea Que no tenga que estar Llamando once And again And again Cuando todo lo pudo Haber resuelto En una sola llamada Entonces That is what you have To do first Entonces You recap Okay Mr. Customer You were going through this And we fixed this And we did this And we gave you this And blah 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 I have already submitted Your request successfully Is there anything else That I can help you with Y aquí donde viene Después del recap La siguiente parte Offer more assistance Okay Entonces Una vez que ustedes Hacen el recap Ustedes le dicen A la persona Loco Hay algo más Que yo puedo hacer Por vos Entonces la persona Te va a decir No sabes que está bien Oh Si hombre Fíjate me faltó tal cosa So then You go back To the resolution part Then you do the recap again And then you offer More assistance again And you keep doing this Again and again And again Hasta que el customer Te dice Ya no quiero hacer nada más Ya no lo necesito Thank you You've been helped Perfecto Is there anything else I can help you with Dice Luis Andrés García Yes Is there anything else I can be for help Tú Algo así Por ahí va la cosa So Chicos Estos son tipos De De Statements That you can use Al momento que ustedes Estén Offering more assistance Ya se presentaron Ya autenticaron Al customer Ya le resolvieron Ya hicieron recap Ya offered more assistance Y el customer Les dice que En el pastel Ya no necesito nada más Entonces Viene Close the call Ok So una vez que ustedes Cierran la llamada Ustedes le pueden decir Bueno Thank you for calling Ive Exponent Transfer En este caso Estamos usando esta compañía Thank you for calling Ive Exponent Transfer My name is Se vuelven a presentar Enjoy the rest of your day I hope you have a great day I hope you're doing awesome For the rest of your weekend I wish you the best For your holidays Blah, 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 blah And You wait for the customer To hang up Why? Porque A veces pasa Imagínate que al proveer Se le olvidó Y de pronto Es como que Esperame, madre Esperame, esperame Y vos ya colgaste No So para mí Es la regla De los cinco segundos O sea Once you end up The call The customer says Ok, bye, bye You wait for the customer To Like, you know To close the call Or to hang up Para que Ustedes cuentan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces Ya, ok, no colgó Mr. Customer Is there anything That we are missing? Anything else I can help you with? No, loco Se me olvidó colgar ¿Puedes colgar vos? Dale, pues See you Thank you Bye, bye Y ahí está Ahí sí colgan ustedes So Do you need assistance For anything else? Dice Roberto Conrado Yes So También dijo Ángel Quintero Do you have another issue? Que te pueda ayudar So Esos son tipos De statements That you have To use At the moment That you are You know Having a phone call So chicos Esto es esencial This is for us As IBEX The perfect call flow That Ustedes pueden usar At the moment That you are taking A phone call Yeah, right So Greeting Authentication Resolution Recap Offer more assistance Close the call And Do you have any questions Guys For me Before we Move to The next stage In this webinar Which is The role plays Porque yeah Vamos a practicar Así que Do you have any other Question for me guys? Okay Pueden ponerla ahorita En los comentarios If you have any questions For me ¿En qué momento Puedo transferir al cliente Al departamento Correcto? Well You are supposed to be The right department Pero si no lo sos Entonces You make sure De que no hay nada más En lo que le pueda ayudar Y entonces Le decís Okay Let me transfer you over To This other department In which you can do This and this and that Which you also want to do O Al principio de la llamada Tal vez no tenía nada que ver Con esa persona So Okay Let me transfer you over To the next department Ahora Al momento que ustedes Transfieren a alguien Hay dos maneras de hacerlo Se llama Cold transfer And warm transfer Cold transfer Él Andate Y la mandas la llamada Y el otro brother Contesta como que nada ha pasado Y no sabe nada que ha pasado No se los recomiendo nunca Lo que les recomiendo Es el warm transfer Vos deja al customer on hold Le decís Al Llamar al otro departamento Y le decís Doco man Tengo Una llamada a este cliente Le das contexto del cliente Fíjate que él me llamó Por esto, esto y esto Le ayuden en esto Le falta esto Y él está buscando esto Te la puedo transferir Si hombre Dale Volvés con el customer Lo transferís Y entonces los presenta Hey Mr. Customer I have this on the line He is part of the department I was talking to About, sorry And he's gonna help you With this and this and that So I really wish I really wish you both the best Y muerto Vos hung up the call Y esta persona queda con el otro Pero vos te aseguraste De que el customer Ya tenía un representative On the other line No que simplemente Lo transferiste So this is pretty important For you guys to know At the moment That you are having a phone call Y para que Chicos Créanme que Pareciera sencillo Pero como dijo Leonardo Da Vinci Toda verdad Es fácil de entender Una vez descubierta Lo divertido Está en descubrirla Entonces Ahorita a ustedes Se les ha presentado Esto que para nosotros En años de experiencia Lo que nos ha mostrado Lo que es un perfect Call flow Ustedes ya lo tienen aquí Servido en bandeja de oro Y lo que queremos Es que puedan usarlo Usarlo y usarlo Cada vez que ustedes Either have an interview Have a phone call Or por el resto De su vida Van a ver que Nunca van a volver A contestar el teléfono De la misma manera Antes yo contestaba El teléfono así Chicos Ahora lo contesto Distinto Ahora lo contesto Como que Muy buenas tardes Tal vez no digo Quién soy Pues porque es privado Y que tal si Un mago Y de pronto le digo Quién soy Ah pues este es el nombre De este bro Entonces es como que Muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Sí es que ¿Con quién tengo el gusto? Sí habla tal Ok Sí habla Marvin Salazar So Aprendes incluso Cómo usar Una perfecta comunicación O una muy cordial invitación Al momento de que Estás teniendo Incluso llamadas Personales Por ejemplo So Eviten cosas como El Ajá O el Sí Ajá ¿Qué pasó? Contame No Siempre traten de ser Cordiales De ser Polite Recuerden el Empathy El engagement Dice José Fonseca Acaba de levantar su manito Marvin I think we must use Relax and peaceful tone When we speak to transmit Confidence And tranquility To customers Who are Happy or angry So Yeah Es la verdad chicos So Algo que les Siempre les digo Es El Tone of voice Ok Cuando ustedes Tengan Una llamada O I mean El El tone of voice Es muy importante Por ejemplo Se los voy a poner De esta manera Al momento que ustedes Están viendo una película O Tommy Yerring No sé si se recuerdan Si hay un momento Sad O un momento Como que de impresión Sale como que Pam 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 O la de Pam 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 Y sonido agudo Y rápido Y So Ese es un ejemplo De música I mean Melodías que te pueden Transmitir una emoción De pronto viene Algo triste Es como que Tum 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 Entonces Ahí están ese tipo Las melodías La música te ayuda A expresar sentimientos So El tono de voz También Por ejemplo Si yo estoy muy feliz No se han fijado Cómo abro los videos Por ejemplo Hey chicos ¿Cómo están? Ahora imagínense Que yo abriera los videos Como que Hey chicos ¿Cómo están? Va a parecer que voy a A transmitir el obituario O algo así No sé O un Hey chicos ¿Cómo están? Muchísimo gusto SmartVision So El tono de voz Que ustedes vayan a ocupar Es Esencial Para transmitir La información Ahora imagínense Que alguien les dice Que murió Una persona Y ustedes le dicen Wow Man Realmente lamento Eso hermano ¿Qué onda? Perro Entonces No No es la manera So El tono de voz Es sencillo Imagínense Hagan este ejercicio Conmigo Ok Ahorita que están en su casa Hagan este ejercicio Conmigo Vamos a hacer La voz Más grave Que podamos Ok Entonces Vamos a hacer La voz Más grave Que podamos Ok Esta es mi voz Más grave Ahora Vamos a hacer La voz Más aguda Entonces Vamos a hacer La voz Más aguda Sin hacer falseto Real porque falseto Es sencillo Pero estoy hablando De Su voz Su voz normal Entonces Vamos a hacer Una pequeña escala Ok Vamos a ir como que La 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 Entonces Ese tipo de escala Pero Marvin Me estás dando enseñanzas O lecciones de canto Yo no vine para aprender A cantar aquí Pero No tranquilo Quiero que aprendan A controlar El tono De su voz Al momento que Estén hablando Entonces Si ustedes Quieren decir algo serio Ya van a saber Que tienen que poner La voz grave Si ustedes Quieren decir algo feliz Entonces ya saben Que deben subir El tono de voz Si ustedes Están neutral Simplemente mantienen Su voz Normal Entonces chicos Esto es muy importante Imagínense Una montaña rusa Ok Entonces vamos Vamos en el momento Lo llamamos Se pone serio Pero después Lo logramos resolver Pero después Se vuelve a poner serio Y después Lo logramos resolver Y así va Una odisea En cuanto a tonalidades That you have to use Ahora Han escuchado Por ejemplo Esto de ¿Cómo se llama? Esta onda Del brother De De las Ah De Google Translate Por ejemplo Y ustedes le ponen ahí El man empieza a hablar Hola Mucho gusto Yo soy Marvin Salazar Va en un solo tono A una misma velocidad Aburre Aburre So Además del tono De su voz También tiene que ver La velocidad Again Me vuelvo a la música Cuando ustedes van En la música Voy a poner un ejemplo De música clásica Wisin y Yandel Entonces Entonces miren Por ejemplo Wisin y Yandel Pone Ahora una canción Y después viene Esa es la parte De Yandel Y qué pasa Después viene Wisin Y es como que W Apaga la luz Entonces Hay una variación De velocidad Cambia de una melodía A un rap Si no fuera así Qué pasaría Sería una canción Aburrida y monótona Veamos el ejemplo De la novena sinfonía Por ejemplo Hay una parte Que es bien alegre Hay otra parte Que es pequeña Hay otra parte Que hay coro Hay otras partes Que solo es violina Hay otra So Si ustedes se fijan La velocidad Tienen mucha importancia Pueden empezar Hablando rápido Y le dan énfasis A lo importante Hablando lento Entonces Esto es muy importante Que ustedes lo dominen No solo el tono De su voz O sea Graduar la tonalidad De su voz Sino también La velocidad Y así ustedes Pueden Transmitir Las emociones Correctas Al cliente Al fin y al cabo Una vez que ustedes Están tomando Llamada Su voz Es lo único Que tienen Para transmitir Emociones Así que Es muy importante Que el cliente Sepa De que realmente Sienten What he's going through Pero lo hace Con el tono De voz Correcto Entonces Dice Deyanita You're right Dice Ángel Quintero I guess That before a call You can breathe deeply And be relaxed And focused So yeah Sea una vez Cada cuatro Hora Ok Y estoy siendo gentil No mentira chicos So yeah Hay discusiones Right Y normalmente Es por nuestras culpas Los hombres somos bien tontos Entonces Hacemos locura Hacemos tontería Y de pronto La mujer se enoja Pues ¿Qué vamos a hacer? Tengamos ese ejemplo Y ahora viene Y ella me empieza a decir Todo ¿Qué pasa? Si yo le digo a ella Pero espera No amor Es que Y la empiezo a interrumpir Más se enoja Más dilata el regaño Entonces Y la escuchas Ahora Tal vez Ella no sabe Lo que realmente está pasando Y realmente Se está enojando Por algo que Pues no debería haberse enojado Porque Tal vez ella no tiene Toda la información correcta O esa persona No tiene la información correcta Entonces ¿Qué haces? Vos vení Y esperás A que Bend out Que se desahogue Que te diga Todo lo que tiene que decir Y después Usas las palabras mágicas I understand Te entiendo Yo sé que lo que estás sintiendo Es correcto O tenés razón En lo que decís Por esto Esto y esto ¿Sabes qué? Yo tengo Culpa en este sentido Y déjame repararlo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si le decía a la persona Que está enojada Que primero No tiene razón Se va a sentir tonta Porque ya Me estoy enojado Me estoy enojando Por Devalde Se va a sentir tonta Va a sentir que vos Quieres Overtalk O que querés Simplemente Pasarte la de listo O verle la cara Como se dice ¿Verdad? Lo primero Lo primero que ustedes Tienen que hacer Cuando hay un cliente Molesto Reconocer Que esa persona No está enojada Porque de ti Ok Tu existencia No tiene nada que ver En la manera De vivir De esa otra persona Ellos están enojados Ni siquiera Con la compañía Ellos están Enojados Frustrados Molestos En relación A la situación Negativa Por la cual Pasaron Así que no es Ni ustedes Ni la compañía Es la situación La que los enojó Ok Entonces Cuando esa persona Estén enojada Let them talk Te dijo Hasta lo que iba a morir Let them talk Ok Pero es que Hay que decirle Que mantenga La llamada profesional No hombre Let them talk Ok Once you let them talk Then you acknowledge And once you acknowledge You provide a solution So eso es lo que importa Al momento De que ustedes Están Teniendo un cliente molesto Lo más importante Lo de cajón Ley Todo lo que deben hacer es Let them talk Porque si no lo dejan hablar Simplemente No va a haber Nada que ustedes Puedan hacer Para controlar A esa persona Dice Génesis O dice Ángel There is a video From a channel Called Hiptionary School Que explica Some angry clients And how to handle it For it O How to handle it Search for it Dice Perfecto Muchísimas gracias Ángel So chicos Vamos a pasar ahora A la parte De los role plays Pero antes Quiero despedirme Ustedes Que nos están viendo En YouTube Ya que ahorita Vamos a terminar El video Estén atentos A más webinars A más interacciones Que tendremos aquí A través de esta Hermosa plataforma De Zoom Y Again chicos Ha sido un enorme Placer Estar con ustedes El día de hoy A través de esta Plataforma de YouTube Por favor Regálenme Una suscripción Al canal Un like Los comentarios Haceré lo posible Para poder contestarles A todos Y amaré Tener sus Suscripciones Y denle a la campanita Para que estén atentos A nuevos videos Y como siempre Nos vemos En otro video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!